Bueno, pues la verdad es que el informe es muy positivo. Yo personalmente felicito al gerente y a los trabajadores porque se nota mejoría. Siguen habiendo dificultades que tienen mucho que ver con la prestación de servicio que el hospital hace a las otras entidades y que no le pagan oportunamente y que entonces desde ese punto de vista se ve financieramente mal el hospital pero que ya está claro que depende del modelo de prestación de servicio nacional que sería el que habría que mejorar. A mí me parece que para Barranca Bermeja este tipo de informes, en este caso suministrado por la ESE, es de suma importancia para toda la ciudadanía. Yo no me explico como barranqueño cómo es posible que a una rendición de cuentas, a una información sobre lo que ha hecho la ESE no haya tenido las respuestas que debieran tener porque cuando uno oye aquí al doctor Vera diciendo que la cobertura que tiene la ESE en Barranca Bermeja pasa de los 50.000, 80.000 ciudadanos, no estamos hoy acá pendientes de información sino cerca de 40 personas.